¡Ahí están! Tus pistaches. ¡Ájale, qué buena hora! Pobre, quería ayer sus pistaches y yo había usado la bolsa para el pegamento. ¡Oiga, suéltense las matarras! Oiga, pero saben a cola. ¿Qué? Sí, saben a cola. A pegamento de... Ah, pegamento de cola, sí. Porque ahí tenía el pegamento ayer, antes sí que te los conseguí. Está bueno. Bueno, suelten la greña, hagan cuernitos con las manos. Y antes que nada, échense un baño, ¿verdad? Porque es que vamos a dar un recorrido. Sobre todo si levantan. ¡Ay, cierto! Los bajos mundos de las tocadas. Luego dicen, huela vive latino. Y los festivales masivos. Eso sí está cañón. Yo un día dije, sí, sí se me ofendió un ayudante. Que era fan, pero bueno. Vámonos con el hombre que nació en un hoyo funky. ¡Órale! Y llegó hasta sus pantallas, como no, Arturo Navaisu. ¡Veremos! ¿Cómo están, pandilla del almohadazo? Hoy les comento que ya estamos a pocos días del arranque de la gira mundial de Motley Crue y de Fleppard, y nuestro país será el testigo del primer concierto de esta gira. La cita es el próximo 18 de febrero en el Foro Sol. La banda encargada de abrir este show correrá a cargo de los metaleros de Agora. El próximo 4 de marzo, el Foro Sol será testigo de la primera edición del festival The World is a Vampire, y promete ser un día épico con grandes presentaciones como Peter Hook and the Light, Interpol, Smashing Pumpkins y las regias de Warning serán las encargadas de representar a nuestro país. Dave Matthews Band llegarán a nuestro país el próximo 9 de mayo en el Auditorio Nacional, trayéndonos una noche de buen rock. Si te gusta la buena música, no te lo puedes perder. Imagine Dragons, después de cancelar sus conciertos en el Palacio de los Deportes el pasado mes de noviembre, ahora confirman que se presentarán el próximo 17 de mayo en el Foro Sol, en el marco de la gira Mercury World Tour. Y dicho esto, vamos con la entrevista que tuve con mi querida amiga Barbarella, que nos presenta su primer material discográfico. ¡Vámonos! ¿Cómo están, Pandiel Almohadazo? Pues hoy tengo una invitada de lujo. Me acompaña mi querida amiga Barbarella. ¡Hola, hola! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos estás presentando? ¿Qué es lo que va a pasar contigo ahorita? Pues mira, ahorita va a pasar que voy a platicarte todo acerca de mi nuevo álbum, Nueva Sangre, son 13 temas, acabo de estrenar 5 hace un mes, que es Acaplaca, Me Saludas al Karma, Una Vez Más, Quiero de Nuez, y si supieras que es una colaboración con Millonario. ¿Y de qué trata el disco? ¿Hay una temática en sí? No, 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 más bien les platico de muchos tipos de emociones que he pasado pues a lo largo de este tiempo que llevo haciendo mi primer álbum, de Desamor, de Amor, de Fiesta, de Fronteo, como aquí y acá. ¿A este material ya habías hecho sencillos o algo así? Ajá, es mi primer álbum, ya había sacado hace 3 años pues The U Yes, que fue mi primer lanzamiento, y pues creo que es muy notoria la evolución del primer tema, pues a estos últimos 5, tanto en voz, en temas, o sea, en los temas que toco, y pues así. Oye, pero bueno, algo que el público debe saber, finalmente vas empezando tu carrera, ¿no? Pero en redes, en plataformas, pues veo que tienes algunos millones de reproducciones, ¿no? No, pues sí, la verdad que para bien o para mal, ahí están viendo mis videos y pues gracias. Oye, ¿y cómo te ves dentro de, no sé, no mucho, dos años te ves en donde vive Latino? Pues me veo más buena que ahora. Y pues sí, en donde tenga que estar, la verdad que no me gusta como que, ay, yo quiero estar en tal evento, porque siento que ahí te limitas a algo, nunca sabes lo que la vida tiene preparado para ti, entonces mejor me gustaría sorprenderme, que la vida y mi talento me lleve a donde merezca estar. Donde tienes que estar. ¿Tus redes sociales dónde te podemos encontrar? Sí, mi Instagram es Barbarella, con doble E, mi Twitter y mi TikTok como Barbarella CBR, y pues en YouTube, Spotify, iTunes y todo, aparezco como Barbarella. En todas las plataformas de descarga. Sí, sí. Pues bien, pues el tiempo se nos va volando, ¿algo más que quieras agregar? No, pues así es el tiempo se va volando. No, pues que estoy muy agradecida con todo el apoyo que estoy teniendo, tanto de los medios como de mi público, y pues estoy haciendo música nueva, así que agárrense. Pues ya saben, pandilla, busquen a Barbarella, no se van a arrepentir, vale mucho la pena. Reporto por el almohadazo, Arturo Nava, salud y buena vibra. Bye. 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 Bye.